Seguimos con las noticias y tenemos una visita espectacular. ¿Conoce usted a NOW? Pues está con nosotros en el estudio y nos va a hacer una pequeña demostración. Pero déjeme presentarle también al maestro Alfonso Miguel Escobar. Él es director de la carrera de Tecnologías de la Información y Comunicación de la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca. Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes Oscar, mucho gusto. Pues primero, antes de que nos muestres, nos hagas el favor de presentarnos a NOW. Claro. Sobre esta carrera que tienen ustedes, tiene muchas ventajas, muchas posibilidades y un mercadazo. Claro, es una carrera que básicamente es tendencia ahorita. Hay mucha demanda, mucha búsqueda de egresados. Me ha tocado que de repente me llaman empresas y me dicen, oiga ingeniero, necesitamos tantos egresados para tantos perfiles de puestos. Y yo les digo, sabes que no tengo tantos, ¿no? ¿Por qué? Porque la industria de las tecnologías está creciendo muy grande. Aparte de eso, una gran ventaja que tiene nuestra carrera es que nos dedicamos, nos podemos dedicar a desarrollar software. El software lo puedes hacer desde cualquier parte del mundo. ¿Por qué es una gran ventaja? Porque de repente, como oaxaqueños, pensamos que lo mejor es irnos, ¿no? A otro estado donde hay más industria y eso. Sin embargo, ahorita con el auge de la tecnología es, bueno, ya las industrias están pensando, bueno, mejor que trabajen desde su casa, algo que se llama home office, y que desde ahí me desarrollen el software que ustedes quieran. Y eso va a beneficiar mucho a lo que es la sociedad, porque la inversión y todo lo que son sus sueldos se siguen quedando acá y la economía se sigue moviendo. Y además es una de las carreras que, como dices, tiene poca gente y son muy bien pagadas, además. Sí, la verdad es que sí, el desarrollo de software específicamente es muy bien pagado, dependiendo a qué te dediques. Puedes desarrollar aplicaciones para móviles, para Android, para tabletas, desarrollo de software para sistemas, sistemas web. Entonces, es una gama muy amplia. Tenemos una gran ventaja como universidad que estamos ligadas a muchas academias internacionales. El día de hoy me llegó la noticia que nos vamos a ligar a las academias Cisco, que es una empresa muy, muy grande en telecomunicaciones. Estamos ligados a Oracle y también a EMC de Dell. Entonces, tenemos los planes y programas un poquito alineados hacia esas megatendencias. Bien, maestro, muéstrenos, preséntenos a NAO. Claro. Bueno, les voy a hacer una pequeña demostración de NAO. Es un programa que ya tenemos aquí. Hola, soy el robot humanoide NAO. Primero que nada, muchas gracias a MVM por abrirnos este espacio. Envío. Envío un cordial saludo a los televidentes. Buenas tardes, Oscar. Me da mucho gusto estar con ustedes. Las cámaras me ponen un poco nervioso. Bueno, quisiera comentarles que pertenezco al equipo de trabajo de la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca. Actualmente tengo dos años y me gusta convivir con los niños y adolescentes. Puedo ver a través de mis cámaras. También puedo escuchar mis micrófonos y puedo hablar con ayuda de unas bocinas. Me despido de ustedes desesperando. Tengan una excelente tarde. No olviden inscribirse a la carrera de Tecnologías de la Información para que podamos seguir interactuando. Hasta pronto. Maestro, pues qué maravilla. La verdad es que entender el funcionamiento de esto es un tanto complejo, pero la universidad lo ofrece a todas estas personas que incluso desde muy jóvenes empiezan con estas cosquillas. Bueno, nosotros, me da mucho orgullo mencionarlo, tenemos un programa que se llama Universo de Robots. Vamos a las preescolares, primarias, secundarias, preparatorias y acercamos la tecnología específicamente de NAO, impresión 3D, drones, entre otras cuestiones de robótica móvil que tenemos a los niños porque nos encontramos con la problemática que las carreras no las quieren estudiar porque es complicado, la ciencia, las ingenierías, las matemáticas. Entonces, cuando logras ver el resultado final de todo, dices, wow, yo quiero hacer eso. Entonces, estamos muy involucrados con la juventud, la niñez específicamente oaxaqueña y no vamos a escuelas cercanas, también vamos a comunidades lejanas para que también ellos puedan tener acceso a este tipo de cuestiones. ¿Dónde se pueden poner en contacto, maestro? Claro, nosotros tenemos una página de Facebook como Carrera, es TICS, Tecnologías de la Información, UTBCO. El Facebook oficial de la universidad es Universidad UT, Valle Centrales de Oaxaca. También en Twitter estamos como UTBCO y TICS UTBCO. Y también, por supuesto, en las ubicaciones de la universidad en San Pablo, Huistepec. Y, profesor, ¿hay algún periodo en el que se tengan que apuntar? ¿Hasta cuándo? Sí, las fichas se entregan hasta el día 15 de julio, es el término final de nuestras fichas. Tenemos varias carreras, Tecnologías de la Información, entre ellas, que es básicamente diseño de software, Mecatrónica, Tecnologías Bioalimentarias, Agricultura Sustentable y Protegida, Desarrollo de Negocios, Gastronomía y Energías Renovables. Son todas las carreras, siete programas educativos. Maestro, pues muchísimas gracias. Ojalá que volvamos a tener el privilegio de contactar con NOW en el programa. Y, pues, mucha suerte y, sobre todo, abrirle la invitación a la gente, a los jóvenes, para que se acerquen y estudien esta carrera que tiene mucho, mucho futuro por delante. Muchísimas gracias, maestro. Gracias, maestro.